México quiere ir por su pedazo de mercado interoceánico, pese a que tiene en frente aún más todonte. El gran canal de Panamá. Este canal por donde cruzan a diario unos 30 buques, lo que al año significa el 6% de todo el comercio marítimo mundial, equivalente a ganancias de 3.000 millones de dólares anuales. Pese a todo esto y pese a la competencia del canal marítimo panameño, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se prepara para desfogar el mercado marítimo y crear uno propio que beneficie a algunos de los estados más pobres y rezagados de México. En los primeros tres años se moverán al menos unos 500.000 contenedores por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con ello se potencializará el comercio con Estados Unidos para ser el primer socio comercial con dicha nación, por la comunicación de puertos. El corredor tendrá la capacidad para poder cruzarse en menos de 24 horas del Pacífico al Golfo de México, lo que disminuirá costos, ya que se están rehabilitando las líneas ferroviarias y habrá dos terminales especializadas, así como la posibilidad de desarrollar cabotaje y transporte marítimo de corta distancia. En los 10 polos de desarrollo del corredor se impulsará la agroindustria, los alimentos, sector textil, plástico, maquinaria, entre otros. Es una alternativa eficiente para conectar las costas con costos y ahorros competitivos para los usuarios, además de que tiene una ubicación competitiva con las rutas de transporte marítimo, que es uno de los más baratos. Desarrollará el cabotaje y transporte marítimo de corta distancia a los países del sur y a Estados Unidos. Habrá disponibilidad de recursos humanos, energéticos y naturales, entre otros. En México se tienen los puertos del Golfo para exportar al este de Estados Unidos y en cada puerto se manejan diferentes tipos de carga, tan solo en el año pasado se movieron más de 286 millones de contenedores a pesar de la pandemia. Una economista, quien desde 1995 trabaja en la administración del Canal de Panamá y hoy es gerente de análisis de mercado, reconoce que México tiene una ventaja muy grande frente al Canal de Panamá. La distribución de carga interna mexicana. Es decir, a diferencia de Panamá, que es una economía de servicios donde solo cruza mercancías por el canal, México es un país que produce, manufactura y exporta, eso le beneficiará mucho. Si bien es cierto, que ambos proyectos son diferentes en la manera en que se transportan las mercancías y difícilmente se podrán comparar, porque en el corredor se usará tren y un medio terrestre difícilmente competirá con un buque que puede transportar a gran escala, ya que mientras un buque transporta 15.000 contenedores, un ferrocarril puede llevar 2.000, pero esto no es competencia para el canal, es solo un complemento. La verdadera competencia para el Canal de Panamá, es que en el Istmo se establecerán 10 parques industriales a lo largo y ancho de todo el corredor, esto le daría una gran ventaja y colocaría a México en un punto clave en el mundo, pues el corredor está diseñado para desarrollar toda una gigantesca área de infraestructura. La idea de este gigantesco megaproyecto, es que las mercancías y materias primas que lleguen al corredor, y que no están completamente procesadas y ensambladas, puedan ser manufacturadas en la región a bajo costo, es decir transformar la materia prima ahí mismo en las fábricas que se establecerán en el Istmo de Tehuantepec, para después enviar el producto terminado a diferentes lugares del mundo, hasta el momento ningún país en el mundo ofrece algo similar, lo que convertirá a México en la nueva fábrica del mundo. Pero esto aún no termina aquí, México está decidido a todo con este proyecto, ya que de forma adicional, en el Plan Nacional de Desarrollo, se expresa que, se realizará un programa en el corredor para disminuir el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y los costos del combustible en la zona. De esta forma, se busca competir en costos y tiempos frente a otras opciones de transporte que existan en el mundo, lo que lo convierte una verdadera competencia para el Canal de Panamá, ya que de este modo, ya no será necesario cruzar todos los océanos, cuando sus productos pueden ser manufacturados directamente en el Istmo de Tehuantepec, lo que ayudaría mucho a las empresas en ahorros de tiempo, ya que podrán manufacturar sus productos ahí mismo. Además entre los beneficios que ofrecerá el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es que desde Asia a la costa de este de los Estados Unidos se ahorrarían hasta 5 días frente a la opción del Canal de Panamá, es decir hay circunstancias que aseguran ventajas para empresas navieras, y la viabilidad del proyecto mexicano, con la creación del corredor multimodal interoceánico, se podría superar el flujo comercial que se concentra actualmente en el Canal de Panamá. La idea de construir un tren interoceánico es establecer una ruta de tránsito de mercancías que iguale al Canal de Panamá, pero con un mayor flujo comercial de alcance global que por su ubicación geográfica, permita dinamizar el intercambio comercial entre continentes. Se prevé que el proyecto tendrá un potencial total de movimiento de 1.400.000 de contenedores anuales, de acuerdo con un estudio realizado por un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el corredor interoceánico podría significar un tránsito de mercancías nunca antes visto en la región, lo que sería equivalente al de Panamá o posiblemente mucho mayor, dada la cercanía de esta zona con las mayores economías del mundo. Estados Unidos, la cuenca del Pacífico y la Unión Europea. Con estas acciones, los estados del corredor, así como Oaxaca podrá aprovechar 12 tratados internacionales vigentes con América, Europa y Asia, que representan más de 1.700 millones de habitantes, con el objetivo de integrar a las industrias oaxaqueñas en las cadenas de valor de la industria mexicana de exportación. El gobierno del estado trabaja para que Oaxaca aproveche todo su potencial, ya que la entidad tiene todo lo necesario para ser un actor clave en el desarrollo de México, para así convertir al sur en un verdadero centro logístico y de manufactura del continente americano. Hay expertos que dicen que el corredor no es un reemplazo para el canal, pero sí es un complemento, esto debido a que es parte del desarrollo logístico que cada país necesita. Rafael Marín Mollinedo, encargado del corredor interoceánico, ha dicho que el desfoguer es el atractivo del Istmo, porque el problema del canal de Panamá es que ya está saturado, al igual que otros puertos. En términos generales, el corredor de Istmo de Tehuantepec será una alternativa para el tránsito de mercancías entre Asia, América y Europa. Por otro lado, otros expertos en el tema han dicho que hay una probabilidad de mermar el tránsito de mercancías en el canal de Panamá, y que por eso es claro que estos dos corredores no se podrán complementar, al contrario, serán competencia, siendo un aspecto determinante las cuotas de paso y los aranceles. México, como una de las 15 economías más grandes en el mundo, ocupa el lugar 12 con más exportaciones, pero además es el principal socio comercial de Estados Unidos y con el corredor se estará tres días de navegación de la costa areste de Estados Unidos y de la costa del Golfo, lo cual incrementará la relación comercial. Además, debido a la pandemia y la situación que ocurre en el mundo, se han incrementado los costos de los fletes marítimos de Asia a Estados Unidos en casi 10 veces, por lo que el proyecto del corredor interoceánico será una plataforma logística que impulsará la conectividad de Norteamérica con Sudamérica, Asia y Europa, al mismo tiempo establecerá condiciones para detonar la inversión privada. En el trazo de los 309 kilómetros de vías férreas del corredor, las cuales se construye de Salina Cruz en Oaxaca a Coatzacoalcos en Veracruz, se permitirá el cruce de petróleo a través de ductos, contenedores y graneleros, y se estima que el tiempo de cruce se reduzca de 7 a 4 horas. Una ventaja competitiva para México es que cuenta con una gran red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Por otra parte, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La idea del gobierno mexicano, es que en el Istmo de Tehuantepec, se pueda detonar la economía local de manera similar mediante una intervención radical basada en el comercio interoceánico, una que eleve el nivel de vida de sus habitantes, desde Veracruz hasta Oaxaca como sucedió con los panameños. Por el canal panameño y sus tres juegos de esclusas cruzan portacontenedores, buques de gas natural licuado y petróleo, graneleros, portavehículos y hasta cruceros, por el corredor interoceánico cruzarán ductos de petróleo y por las vías férreas, contenedores, además de contenedores que facilitarán importaciones y exportaciones, de este modo podría decirse que ambas serán un complemento para entre sí para facilitar el transporte del comercio marítimo mundial. Es parte del desarrollo logístico que cada país necesita y en particular, es algo ventajoso para México en términos de la distribución de carga que va a poder hacer internamente, porque a diferencia de Panamá, México es un país que tiene mucha producción, en cambio Panamá es una economía más de servicios que de producción de todo tipo, y Panamá solo es un país de paso. Pero todos sabemos que en todo el mundo la competencia siempre existirá, las economías seguirán creciendo, lo que saturará a los corredores y canales actuales, lo que demandará la construcción de nuevos cruces oceánicos, simplemente cada empresa optará por la opción que más le convenga. A través de una vía, de 309 kilómetros y 10 polígonos de desarrollo e innovación, ubicados en Oaxaca y Veracruz, el corredor conectará a los océanos Atlántico y Pacífico, un sueño desde la época del porfiriato, habían pasado más de 100 años, 28 presidentes y decenas de proyectos fallidos, el proyecto contempla la rehabilitación de las vías férreas, con una inversión de más de 3.900 millones de pesos. En el caso del canal de Panamá, localizado en la delgada franja de tierra, específicamente en el Istmo de Panamá, se ubicó un lugar idóneo para abrir un paso para el transporte marítimo entre el océano Pacífico y las obras de construcción, de lo que en su momento llevara el nombre de canal de francés, fue entonces que la grúa flotante Alexander Lavalle, el 7 de enero de 1914, llevó a cabo el primer recorrido de punta a punta por el canal de Panamá. Desde entonces, el canal de Panamá se convirtió en la fuente principal de comercio para conectar el océano Pacífico con el océano Atlántico. Por otra parte, en México, el 23 de diciembre de 2018, Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, presentó el Programa para el Desarrollo Istmo de Tehuantepec. El proyecto toma como base acelerar la dinámica económica a través de un corredor multimodal interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. El proyecto traerá consigo diferentes obras de infraestructura y modernidad, entre éstas se encuentran la modernización, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales en las zonas de Oaxaca y Veracruz, la construcción de un gaseoducto para abastecer a empresas y a consumidores domésticos, asimismo, modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Por último, se instalará a lo largo del Istmo una línea de fibra óptica para fortalecer la conectividad digital de la región en beneficio de las empresas y las comunidades aledañas. El corredor busca crear condiciones que detonen el crecimiento económico y social de las regiones del Istmo de Tehuantepec y del sur sureste del país, restableciendo el bienestar de los habitantes de 46 municipios de Oaxaca y 33 de Veracruz, lo anterior en beneficio de 2.2 millones de habitantes de la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video! ¡Chau! Gracias por ver el video.